No quiere soltar la mamadera, Alba se burla de todos, el pueblo la trorea sin piedad. ¿Qué ha sucedido? Miren el anuncio de María Carmen Alba temprano por la mañana. En la Comisión de Constitución sustento el proyecto de ley 2025 que propone una ley de reforma constitucional para restituir el Senado y la bicamerabilidad en el Poder Legislativo. De esta forma buscamos mejorar la calidad de las leyes y reducir el número de autógrafas observadas. Ante esto, el pueblo no se quedó callado y le respondió. ¿Qué le dijeron? Si se postulan los mismos, no habrá calidad. No engañes a la gente. Lo que deben hacer es una reforma electoral para que no salgan personas que se reparten el número en cada partido y poder salir elegidos para arrastre. Efectivamente, ¿no? Ahora está engañando a la gente creyendo que con la bicamerabilidad va a mejorar el Congreso. De ninguna manera. Más bien, la ley está hecha para favorecer a los mismos partidos corruptos de siempre. ¿Qué más? Señora, aunque se vista de campesina, eso no es trabajar por el pueblo porque la necesidad de sacar leyes donde el pueblo dijo, no, ponte a trabajar. Es verdad, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de María Carmen Alba? Ya esto se sometió al referendo y el pueblo dijo que estaba en contra de la bicamerabilidad. Si la gente ve que 130 congresistas no hacen absolutamente nada, imagínense poniéndole un Senado. La gente siente que es un gasto innecesario. Ahora, si el Congreso trabajara por el pueblo, la gente de repente pensaría diferente. Pero este Congreso es peor que el Congreso anterior. Es uno de los peores Congresos que hemos tenido. Pero, ¿qué más le dijeron a Malcri Carmen? Es el contrabando para que los impresentables de este y anteriores Congresos se presenten como senadores. Primero trabajen para garantizar eficaz y eficientemente a personas y dones. Efectivamente, ¿no? Aquí lo que buscan es permitir que los congresistas que no tengan la reelección puedan ser elegidos senadores. Esos mismos congresistas que no hacen absolutamente nada, pero como la ley, repito, está hecha para estos partidos corruptos, simplemente, ¿no? Con una campaña millonaria de esos empresarios corruptos que financian a partidos, pueden asegurarse su puesto ahí en el Senado, ¿no? Es terrible esto que está haciendo Alba. Mejorar o acomodarse y asegurar un futuro político que les permita vivir del Estado. Ratas, efectivamente, ¿no? Por eso dije, no quieren soltar la teta del Estado. Son unos sinvergüenzas, ¿no? ¿Qué más le dijeron? Tus patrones, todos los peoranos dijimos que no, no entiendes efectivamente, ¿no? Los congresistas se deben de ver al pueblo y el pueblo ya dijo que no. ¿Por qué tanta insistencia? Porque obviamente quieren seguir viviendo del dinero público, ¿no? Bueno, esto fue lo que le dijeron a la Presidenta del Congreso, porque efectivamente el pueblo rechaza el Parlamento y encima que quieran poner 30 senadores que la gente siente que no van a hacer absolutamente nada. Lo único que genera es un rechazo profundo a María Carmen Alba. A veces me pregunto, ¿qué está pensando la Presidenta del Congreso? Que no se da cuenta que tiene un repudio generalizado, ¿no? Y encima quiere agregar al Congreso 30 otorongos más. Realmente inaceptable lo que hace María Carmen Alba. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, le den like y se suscriban al canal.